Me gustas mucho y yo no lo puedo evitar En ti no dejo de pensar Me gustas tú, tu beso con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud Me gustas tú, tus besos con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud Me gusta todo de ti, yo quiero que estés pa' mí Yo no puedo ocultarlo y te lo tengo que decir Que te aseguro que si estás a mi lado, mujer vas a ser feliz Me gusta mucho y es muy atractiva A mí me encanta la forma en que camina Me gusta cuando a los ojos me mira Estoy esperando el momento pa' que sea mía Me gusta mucho y no lo puedo evitar Ni un segundo te dejo de pensar Ya no sé qué hacer Quiero besarte y acariciarte Me encanta su forma de ser Esa mujer me gusta desde la cabeza hasta los pies Yo no sé qué hacer Quiero que estés conmigo y que me desplazar Me gustas tú, tu beso con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud Me gustas tú, tus besos con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud No dejo de pensarte, quiero que estés conmigo Yo quiero besarte que no quede en el olvido Quiero amarte y te lo tengo que decir Nada me lo va a impedir Me gusta su mirada, eso a mí me agrada Yo quiero que estés conmigo y que quede alucinada Vivo pensándote, imaginando que de nuevo estás besándome Me gustan excesos, me gustan sus besos Yo se lo confieso, por ti algo siento Quiero estar con ella porque me gusta No dejo de pensar en eso Me gustas tú, tu beso con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud Me gustas tú, tu beso con lentitud Me gustas tú, me gusta tu actitud Me gusta tu sonrisa, esos ojos que hipnotizan Me gustan su caricia Me gusta todo de ti, yo quiero que estés pa' mí No aguanto las ganas de volver a verte Quiero que estés conmigo, baby, quiero comerte Intensamente estás en mi mente Y es imposible perderte